El cáncer es una de las enfermedades que más muertes provoca cada día. A fin de extender la vida de los pacientes, los médicos recurren a ciertos tratamientos. El problema con ellos es que, además de matar las células cancerígenas, también matan las células sanas. Como estos tratamientos son muy agresivos, la mayoría de personas prefiere evitarlos. No obstante, algunos no se dan por vencidos y buscan alternativas naturales para tratar su problema. El día de hoy te hablaremos de una planta que ha causado gran revuelta en todo el mundo por sus sorprendentes propiedades. La planta de la que te estamos hablando se conoce con el nombre de Kalanchoe, familia del aloe. En la actualidad se está utilizando esta planta para tratar el cáncer de manera efectiva. Esto es una noticia que le da esperanza a muchas personas. Antes de hablarte de cómo utilizar esta planta, hablemos en más detalles de ella. Se trata de un arbusto perenne, formado por más de un centenar de especies. Esta planta es originaria de Madagascar. Algunas especies provienen del sur y sureste de África, India, China y Brasil. La planta en su totalidad, hojas y talio, se puede utilizar para tratar el cáncer de manera efectiva. Dicha planta ha empezado a poblar las Islas Galápagos, lo que provoca la degeneración de las islas. Sin embargo, sus propiedades medicinales son conocidas en África, América Latina y Asia. 1. Combate el cáncer. Ciertas especies de Kalanchoe pueden ser aplicadas en diferentes zonas del cuerpo para tratar lesiones o heridas. También es muy buena para combatir enfermedades celulares, en especial el cáncer. Por si fuera poco, es muy útil para ayudar a cicatrizar heridas muy profundas. Debido a eso muchas personas están buscando de esta planta. Se piensa que sus hojas cuentan con la capacidad de detener la propagación, proliferación y autorrenovación de las células cancerosas. Todo esto es gracias a su especial compuesto orgánico, entre otras cosas. Esta planta cuenta con flavonoides, ácidos grasos, y triterpenoides como los bufadienólidos. Estos compuestos provocan actividades citotóxicas frente a diferentes líneas celulares cancerígenas. Muchos estudios han demostrado que los compuestos bufadienólidos que se encuentran en algunas plantas Kalanchoe tienen propiedades antitumorales. En la actualidad se conocen tres tipos de Kalanchoe. El Kalanchoe pinata, Brryophyllum pinnatum, el Kalanchoe gastonis bonieri, Brryophyllum gastonis bonieri, y la Kalanchoe daigremontiana, Brryophyllum daigremontianum. Según un conocido agricultor naturista llamado Giuseppe Mies, todas las especies poseen propiedades para combatir el cáncer, aunque algunos la consideran como una mala hierba. Lo cierto es que no lo es. De hecho, si pensamos que puede combatir el cáncer, diremos todo lo contrario. 2. Una dosis controlada. Todas sus especies son comestibles, por lo que podemos consumir sus hojas crudas, en zumo, ensalada, etc. De cualquier forma, que la consumamos, la misma trabajará para combatir el cáncer, los tumores y abscesos. Esta planta también ayuda a combatir la hipertensión, los cólicos renales, diarreas, enfermedades psicológicas, esquizofrenia, crisis de pánico y miedo, entre otras. De acuerdo con determinados estudios, se ha descubierto que el consumo abusivo de calanchoe puede resultar tóxico. Por eso, se recomienda consumir solo 5 gramos al día por cada kilogramo de peso de la persona. Si se trata de sus hojas frescas, se deben consumir 30 gramos en dos porciones. De esa manera, evitaremos intoxicarnos por consumirla en exceso. Ahora que conoces esta fabulosa noticia, no te la guardes para ti solo. Compártela en tus redes sociales con todos tus amigos. Ten presente que hay vidas en juegos que se pueden salvar. Por eso, no dudes en dar a conocer esta información para que otros también la aprovechen. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte. Suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!